Hola soy Grandes Animaciones Youtube en un nuevo video. Los VTubers o Youtuber Virtual es un Youtuber o Streamer que usa modelos digitales, mayormente inspirados en estilo de anime, generados por herramientas de software como Live2D2 o un modelo 3D, comúnmente utilizan un medio de captura de movimiento para expresarse a través de sus avatares. Pero hoy me dieron ganas de hacer un top de los 3 VTubers de habla inglesa que pude encontrar en Twitch y si es posible darles un granito de arena, cabe notar que los enlaces para seguirlos están en la descripción. Para esta lista trataremos de no mencionar mucho a Techie porque lo mencioné en un video diciendo por qué lo odio. Aunque la única trampa es dos de estos VTubers tienen una alianza o su modelo es muy similar. Sin más que decir empecemos. El teatro moliminoso, moliminoso o el mafioso de los bronilles es un bronio a la vez juega videojuegos. Comenzó su primer canal de Youtube con Pony y al instante descubrió que la iluminación llamaba la atención y Asbro respondía de inmediato. Ha creado varios canales y comenzó la primera red Bronny en firmar el contrato de Youtube. Ahora controlan la comunidad Bronny desde las sombras, las personas son parte de ella, incluso cuando no lo saben. Su skin de Pony me recuerda al pasado de Techie pero creo que analizaremos más adelante en otro video. Si eres fan de Fornite o a lo siguelo. Betsy Gotchamp es una VTuber muy retro inspirada en una de las caricaturas de 1930 Betty Bob. Betsy salió directamente de una vieja caricatura en blanco y negro. Juega algunos juegos y dibuja, además de ver ver películas y dibujos animados antiguos que han pasado a ser de dominio público de vez en cuando. La transmisión se realiza generalmente los martes, jueves y sábados. Si te gusta lo retro como yo sigue este canal. Snoopy es una VTuber inglesa que debutó el 20 de abril de 2020. Es una producción independiente, pero también es miembro del equipo Creampies de Twitch. Es bien conocida por sus transmisiones de apertura de cartas Pokémon, sus transmisiones de visualización de TikTok y su variedad de juegos tanto dentro como fuera de colaboraciones con otros VTubers. Snoopy ha tenido una gran cantidad de apariciones durante su tiempo de transmisión. Actualmente es una niña mapache con cabello castaño hasta los hombros, una máscara de mapache, ojos color ámbar y dientes afilados. Lleva una camiseta gris con un diseño de calavera de mapache, una gargantilla de cuero negro, una sudadera con capucha negra y naranja sin cremallera, calcetines negros hasta la rodilla y zapatillas con verse negras de plataforma. Ella tiene alianza con Tetchy pero de igual manera es un buen mapache. Ella tiene alianza con Tetchy pero de igual manera es un buen mapache. Tetchy pero de igual manera es un buen mapache.